Cambiamos de tema, vamos a hablar sobre lo que sucede en Brasil. Al menos seis estados sufren el impacto en estos momentos de las fuertes lluvias, dejando miles de ciudadanos damnificados. Desde Sao Paulo conocemos todos los detalles con nuestro corresponsal Ignacio Lemus. Le damos la bienvenida. Adelante. Saludos Estudios. Continúa la preocupación tras las inundaciones en seis estados brasileños. Marañón, Rondonia, Acre, Amazonas, Pará y también Tocantins. Los estados más afectados son Amazonas y Acre. Pero también en Marañón seis personas perdieron la vida en la última semana y hubo grandes deslizamientos de tierra. Lo propio había ocurrido también en Ecuador ante intensas lluvias en toda la región. También en Perú hubo inundaciones y lo propio ocurrió en el estado de Acre, que es un estado brasileño fronterizo con Perú, muy cerca de la frontera también con Bolivia. y ahora hay alertas en el estado de Roraima, que hace frontera con Venezuela y se encuentra también cerca de Colombia. Esta situación se debe a que hubo intensas lluvias en los últimos días en estas regiones. El fin del fenómeno de la niña, las lluvias clásicas del invierno amazónico y los eventos climáticos que cada vez se dan con más frecuencia en Brasil han tenido consecuencias dramáticas en varias regiones. El estado de Acre cuenta con 35.000 personas afectadas en la última actualización que se ha presentado y continuaban hasta ayer las lluvias en esa región. También el ascenso del río Acre fue algo inédito. Habían algunos habitantes de la región, mencionaban que en el 2021 hubo una crecida del río que les llegó hasta el pecho, en este caso llegó hasta el techo de sus casas. Por otro lado, también hay una situación de alerta en el gobierno brasileño. Se ha decretado el envío de recursos de 280.000 dólares aproximadamente a Acre, especialmente para atender a la situación de las personas afectadas. Y en el caso de Amazonas, también hay preocupación por lo que ocurre en esa región. En estos últimos días visitaron la región el ministro de Desarrollo Regional, Valdés Góez, y también la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva. Ella aseguró que es necesario avanzar en un proyecto que declare como zonas de emergencia climática permanente al menos a mil municipios brasileños. Un levantamiento que se hizo este último lunes afirmaba que 1.500 municipios se encuentran en situaciones de emergencia climática, no solamente por las inundaciones o intensas lluvias, sino también por sequías. Esto ocurre en estos momentos justamente en regiones del litoral del noreste brasileño, donde hay varios municipios afectados por sequía. Y lo propio había ocurrido en los últimos días en Río Grande do Sul, municipio que se encuentra al sur de Brasil, donde los ministros del gobierno de Lula da Silva habían llegado para brindar recursos en la cuestión agraria, que se veía afectada por estas intensas sequías durante los últimos 10 estudios. Gracias, Ignacio, por los detalles.